Respondeme con un sí o no, no va a haber más impuestos. No. Ok. Muchísimas gracias. No es posible, no se pueden cobrar. La gente no va a pagar, decís. Y no, ¿quién puede pagar más impuestos? Empresas que están perdiendo plata, ¿les vas a cobrar más impuestos? Empresas que están sin rentabilidad y echando gente, ¿les vas a cobrar más impuestos? Si te pagan los impuestos, es porque van a necesitar bajar costos por otro lado. ¿Qué van a hacer? Van a dejar más trabajadores cesantes. Señores, no anda.